Buenos días gentecica, aquí está Rashi cocinando en el jardín, creo que va a hacer arroz, vas a hacer arroz al final. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No le ha dado mucho suelo y no está bien, querido, mucho suelo. Tienes que salir con tus hermanos. Tienes que salir con tus hermanos. Tienes que llegar con tus hermanos. voy echando poco a poco como estoy echando agua poco a poco esta piscada es buena porque no tienes que cortar no 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 Ya, caza, caza. El arroz es fuerte. Uno de chansán, ¿eh? Piscado. Dame otro cartón. No te quemas. Zaco. ¿Qué? Zaco. ¿Qué? Zaco. Zaco. ¿Qué te llamas? Zaco. Zaco. No me llamo, pa. ¿Te has vuelto a girar? Sí. cuando estoy grabando el resultado y me quita el limón me pone como una flor me pone como una flor tienes que coger la paella para la foto aquí tienes los honores me pone como una flor 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 Gracias.